La rigurosidad de su investigación y el aporte que brinda al estudio de los derechos humanos hicieron que su tesis fuera premiada por la Universidad Carlos III de Madrid, de España. Él es Miguel Román, profesor de la Cátedra de Filosofía de Derecho de la UCR. El tema que se desarrolló permite, a partir de esta referencia teórico-filosófica, comprender que los derechos humanos, y esa es la idea central, son productos históricos, es decir, los derechos surgen de toda una serie de procesos históricos donde las personas de carne y hueso han tenido que reivindicar esos derechos para que se puedan incorporar, en este caso, a los ordenamientos jurídicos. El Tribunal Evaluador aprobó la tesis con un sobresaliente cum laude, un premio que reconoce el nivel de rendimiento en un grado académico universitario máximo, usualmente el doctorado. El profesor Miguel Román participa con sus investigaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas adscrito a la Facultad de Derecho de la UCR. En este espacio comparte con jóvenes de las carreras de Ciencias Sociales y Derecho temas como la aproximación histórica a los derechos humanos. Es una forma de extender el proceso de investigación, ya no los derechos en general, sino más bien hacer una investigación sobre los derechos en Costa Rica, de tal forma que podamos, como universidad, dar insumos a la sociedad para que tenga la posibilidad de ver cuál ha sido el desarrollo de esos derechos a lo largo de nuestra historia. La tesis del profesor Miguel Román se basa en el pensamiento de Norberto Bobbio, quien fue el principal filósofo italiano del derecho y de la política del siglo XX.